Me quilla un pira, la gente que está haciendo también el dolor Estuve teniendo gente enfrente de ti y disparándole al otro Vamos para nuestra segunda carta Claro Que pregúntame, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Para qué pregúntate? Si tú sabes el meneo Lo siento como que ha apagado Lo siento como que ha apagado No sé No sé que lo que le pasa a usted Ah, Milo, no sé No sé, ¿verdad? Falta el paja Ya, pero lo es La vieja es confiable, eh La que no falla Oye Oye Tengo que desplante que yo me cojo Mierda madre Ande el diablo Estrema, by the way Estrema, by the way Claro Tengo A3 en el piso Y me mata si me muevo Coño, loco Y yo no puedo conseguir Ni concebir un eco para esta gris Y los tigres que yo baje A los 3 tigres Y no me van a dar Ni un solo kill Ya que ya A mí me gusta de la gente Tiene a los dos, loco Y hay pila de gente aquí Ey, si yo no me salva aquí Esto está limpio ¿A cuál vuelvo salva entonces? Salva a vos Yo no me tengo un sniper Yo estoy igual Anda el diablo Que maldita sal No, pero a mí nomás me salió En ese cofre, loco A mí nomás me salió un sniper Ah, mira Me dieron Me dieron un kill So far Oye, a mí me salió un sniper Me han salió seguido Dos snipers En dos cofres Ya no me lo he firmado 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 Y ya no... No, si salva a este Pero tú tienes una doble pistola, loco Ven, salva, me salva, me salvo Pero, pero... Estoy viendo Entra, 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 entra Oye, vos se hizo la clutch a la otra Tengo que me derribue, tengo que derribue 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 Pero un mechie abajo Pero un mechie abajo Diablo, un SCP-IR No hay suerte, ¿verdad? Jajaja Oh, mira, me dieron dos kills ¿Eh? Ashley la tiene Murió de un quisco este Este loco Of course ¡Oh! Otra vez amigo mio ¿Cómo te pusiste el mecky verdad? Yo necesito bala de cohetes, me la recogí tío ¿Tienes bala de cohetes? ¿De cohetes? ¿Como es? ¿De cohetes o de cohetes como es? De cohetes yo, de cohetes Eh, era cinco ahí Miren los snipers allá afuera ya Para el balqueo, vale Para el balqueo, para el balqueo Realmente le cogí la bala de Franco Vamos a inventar por ahí Yo tengo el ki-2 Ahí pues ya Aquí hay una por un azul La coja otro Quiero la copeta que me avise que tengo un ching aquí Sí, toma la copeta Vea soltando la venda ahí Vea soltando la venda ahí Vea soltando la venda ahí Ahí ya Hay una pistola doble donde están y aparezcan La bala Pistola doble, yo dejé una ahí en la casa de allí Miren bala de copeta ahí por si quieren Ahí La casa grande hay una pistola doble Ajá, azul, abajo Ay, qué rico Fabuloso Buah, rico licho Ay, mírala aquí Las bebecitas me estaban llamando Me dice azul aquí Me dice azul aquí Me dice azul aquí No, espera modeling el se me estaba como tirito Hay gente aquí Hay gente allá Hay gente allá Ahí Hay gente allá Ya encienda Ellos están gliding aquí arriba Como la mamá Si Chau 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 En el tope de la casa hay una cosa ya Pongo otro techo ya No hagas eso mis reyes Para los otros que me asoplan y me voy ¿A qué tal Pablo? Allá arriba Por ahí mismo subió ¿Dónde está la venda por aquí abajo? ¡Pablo, loco! ¿Dónde está? Me mató, me mató ¿Cómo está él? Arriba, arriba ¿Thú? ¡Si no! ¡Si no! la perma va a seguir cayendo nice diablo se escapó maldita sea boston esa trampa de ahí es de jang so no le paga y yo ya cuidado tienen tigre con piedra y toda la vaina abajo bueno arranque de ahí esa doble tan se nos relajan ya os quedan más gente quedan más si ya estoy escuchando un omega abajo tío cayó uno de 10 arriba hay otro más hay otro más el que me mató a mí verdad ese fue el que te mató ah es que había otro más ya eran indiferentes ya ya lo viste en post bro si hubiera puesto un techo tal vez no se tapa ya 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 El único que tiene más kills es el Si loco, si quiere duro 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 Empecemos esa pitolita, pitolita Tiene resultados ya Yo la uso en verdad, pero dime a tu Yo la uso tambien, son duras Mieeeeldaaaa El perro Como que deberíamos, no sé, como que no para lugares más con más luteo o una amenaza Si Se lo digo ¿Para donde? ¿Hm? ¿Para donde? ¿Espera también de la agresión del lunes? No, ellos dicen que no caigamos en el primer drop, como tú y yo hacemos normalmente Yo elijo los dos, dependiendo de como ustedes quieren jugar, obviamente Si ustedes quieren jugar pa' aquí y que pa' ganar Vaya, ya es diferente Yo juego pa' todo el Yo lo quiero hacer juntos Yo juego más pa' aquí que otras cosas Pero si vamos a jugar pa' ganar No, ellos Podemos caer Aquí Yo también juego Pa' aquí Yo juego pa' aquí y no hago cualquier otra cosa Pero si ya quedan como 30, uno se pone serio, tú sabes Y trata de ganar, pero... No, claro, claro Yo he ganado dos ya hoy Con muchachos, con Guillermo Pa' aquí, quieren caer Vamos ahí, vamos ahí Yo caí donde, yo voy a caer donde marqué En el vaina amarillo, Jan cae conmigo Toto Diablo, no llegué al malito juego Diablo, cayeron 3 gente allá arriba, ¿viste loco? Está bien He salido de la copeta, que al principio estaba yo Baje a uno Ya, tenemos gente viniendo Oh Por favor Creo que tanto Me ponen a coger lucha con un kill Sabiendo que va a morir porque no tiene nada ¿Otro más? Es que voy No, no, pero yo bajé a 3 No me digas que tiro y no se muerdo todavía Ya, o lo revivieron Coño, pero siempre me pasa la misma mierda Oh, míralo aquí abajo Nah, bro Oh, lo estaban reviviendo, el diablo Voy para allá, párate Uno más Creo que dicen los tigres Que luego uno ve a un motinado por ahí tirando solo ¡Friki! ¡Ladra!